Este va a ser mi desayuno del día de hoy, voy a estar comiendo un sándwich con doble jamón para que sepa más rico, lo tosté poquito en el comal para que no estuviera así como el puro pan, para que estuviera así como tostadito y agarré un chilito y unas zanahorias que quedaban porque ya se me están acabando los chiles así que bueno, agarré estas dos zanahorias y ahora sí vamos a desayunar Miren, ando aquí acomodando las telas de mi cuarto de costura No estaban tan desacomodadas como se ven ahí pero como le puse eso atrás que es un cartón reciclado por eso está un poco sucio Pero ya lo iba a tirar pero dije, ay no, lo voy a usar para eso en lo que compró otro para taparle ahí atrás por mientras porque la verdad es que las telas se me estaban cayendo para atrás Entonces pues miren, así ya va a quedar como más, pues más este cubierto y ya no se van a salir Porque ahorita acomodé de esta manera el, miren aquí anda peludo, andamos jugando con este pollo que le compré en el Prichos Y yo estoy sentada acomodando las telas y él viene y me trae el pollo, miren, ahí viene, miren Amor, cuidado hijo, tiene alfileres esto Tengo aquí un desastre Nada más es este montón de telas que se cayeron Aquí, miren Y ya se me despegó de ahí atrás Creo que voy a tener que acomodar las telas Es que ahora puse el mueble así Como ya este les estuve mostrando Cambié la forma en la que tenía acomodado mi cuarto Cortamos la mesa Bueno, la cortó mi esposo, aquí se puede ver Está más chiquita pero aún así sigue estando pues de buen tamaño Pero estoy como acomodando todo ¿Verdad peludo? Y ahora quiero tener el de las telas aquí en medio Solo que pues voy a acomodar bien porque les digo que se me estaban cayendo las telas Así que bueno, aquí tengo mi tablet porque estoy viendo Estoy viendo Masterchef Y peludo jugando Aquí está la camita de peludo Allá está su plato porque hace rato tenía Estaba sentada allá cuando estaba clavando esto Y le estaba dando de comer Pero bueno, ahorita así vamos Déjenles muestro aquí cómo se ve, miren Es que estaba muy encerrado este pedacito Pero miren, ahí se ve las telas Cómo ya están quedando más organizadas Que el otro lado Como el antes y el después Las estoy acomodando como Como yo pienso que las voy a estar utilizando Así que bueno, pues aquí les seguiremos Más al ratito les actualizo ¿Verdad peludo? Ya saqué más telas para acá Aunque no se nota, está dividido por montoncitos En unos como que ya se me revolvieron Pero ya sé lo que voy a sacar Lo que me voy a quedar Algunas telas que quiero poner como afuera Para estarlas viendo Como estas Para hacerle unos vestiditos a mi sobrina Y esta también, pero no sé por qué está hasta por acá Pero aquí también Estas las quiero guardar Las quiero sacar para unas manualidades que quiero hacer Para unas decoraciones Y por acá miren Ya se ve Pues así Tapado Allá le puse un corcho Tapando uno de los cuadritos Porque me quedó Pues como ven Pues no me alcanzó Es que no sé si se alcanza a notar la diferencia Porque está Miren Están dos pedazos Y el corcho Tapando Después quiero comprar como Un cartón de huevo grande O dos Para que me tape todo ahí atrás Pero bueno Ahorita por el momento así está Aquí me queda este espacio Tengo un espacio de cada lado Que es donde están las máquinas Y donde me pongo a coser Y de este lado También hay otro espacio Y aquí es donde Me paro para cortar la tela Y eso Este Anteriormente Tenía el mueblecito este de las telas Pegado a la pared Así como A lo largo Creo que eso es lo que voy a hacer ahorita Nada más he durado así Con esto como una semana Y creo que no me acomodé Así que ahorita lo voy a estar girando Porque siento que con todo el espacio Abajo de la mesa Me siento más cómoda Que con la mitad de este De la mesa pues tapada Con el mueble ahí en medio También ahí arriba saqué mucha ropa Que he ido acumulando Que quiero arreglar Pero por lo mismo que está guardada Pues se me olvida De hecho hay mucha ropa Que ahorita dije Ay que padre Que compré Este pantalón O esta blusa Y la verdad es que ya ni me acordaba Porque está guardado Y pues no lo veo Y lo voy a estar guardando allá Lo voy a estar colgando en mi cuarto Para irlo sacando Pues de poco a poco E irlo arreglando Así que Eso es lo que voy a estar haciendo Ojalá y me funcione Ya les iré contando Pero bueno Así es como voy Déjenme les muestro Acá enfrente Para que vean Como avance ya Aquí abajo Ya está desocupado Esta parte Ahí arriba Voy a poner la impresora Y acá abajo Están desocupadas Estas dos Pero ahorita voy a ver Que me falta por acomodar Aquí abajo Tengo listones Todo esto está lleno de listones Y todo esto Son retacitos también Que quiero utilizar Para mi sobrina Que ahí Eso si los he estado utilizando Y Por este lado Dejen quito el burro Que también ya Al burro ya hay que cambiarle el forro Mira como pueden ver aquí Ya está manchado Se va ensuciando Este forro cada rato Lo cambio Pero bueno miren Aquí ya como de Estos Estos cuatro Ya están acomodados Ya están dobladitos Les fui poniendo En medio Para que las telas Me duren más acomodadas Acomodadas Estas hojas Normalmente He visto que los usan Como con cartones Pero pues bueno Yo utilicé Lo que ya tenía aquí Y a ver si funciona Porque Nunca le había puesto A las telas Entonces voy a ver Si en esta ocasión Funciona Y me duran más Las telas acomodadas Porque al estar Sacando constantemente Pues se van moviendo Aunque no quiera Y pues se van desacomodando Así que bueno Pues así es como se ven Ahí es como se mira Ya el cuarto Ya quité Todo lo que había aquí Por este lado Allá arriba De la máquina industrial Todavía me faltan Algunas cosas Por acomodar Allá tengo una carpeta En la esquina Que es donde tengo Unos patrones Que esa la acabo de usar Ahorita la pongo en su lugar Y bueno Miren Aquí quedó el mueble Ya están las telas Organizadas Ahí en la parte de abajo Por acá Así quedaron Las cajas En esta parte Está un poco revuelto Porque aquí están Las telas De las manualidades No las iba a guardar Pero bueno Dije Quedaba un espacio Así que ahí las aventé Ni siquiera las acomodé Pero yo creo Que les voy a dar Su acomodada Para que no se vayan Así en lo que las ocupo Este lado Está Este cuadrito No creo que se vaya A quedar así Porque ocupo Comprar unas carpetas Para meter Eso Que son más patrones Que tengo en esos folders Y en este En esta como tipo repisa Son más patrones La parte de abajo Son los listones Pero eso ya Después le voy a dar Una acomodada Y por acá arriba Tengo Quería mostrarles Esta pijamita Que me acabo de hacer Ahorita Para Quería utilizar Esta tela Que ya tenía Mucho tiempo Ahí guardada Así que bueno Aproveché Me hice La pijama De blusa Y de short Y aproveché Y le hice Una camisa Con la misma tela De De esa camisa Una playera De tirantes Para mi esposo Así que bueno Eso Me lo voy a llevar Para allá Bueno Les voy a estar enseñando Lo que estuve sacando Aunque Siempre lo dejo Como Algunos días Aquí O lo subo al carro Y luego ya veo Si siempre Si lo voy a sacar Todo O si rescato Alguna que otra cosita Como en esta ocasión La mayor cantidad De cosas Y no regresar Como todo Otra vez Como esto Esto ya los tengo Guardados Desde hace mucho tiempo Y son unos patrones Con la tela Ya cortada Para una blusa Que me iba a hacer Pero Estuve modificando Mis medidas Para que me quedara Mejor Como me gusta La ropa Y esos patrones Son de los anteriores Que utilizaba Así que Pues ya no los voy a estar Utilizando Los voy a sacar Nada más Les voy a quitar Lo que son Los alfileres Que trae Esto Lo estuve utilizando Para hacerme Unas pantumplas Que se las estuve Mostrando En uno de los videos Y pues ya Con esta cantidad Ya no me sale La había guardado Para hacerle Unas pantumplas A mi sobrina A la monita Así les digo Pero Después me quedé Pensando Que esto Es como Demasiado Alto Y se puede Resbalar Para O sea Es demasiado alto Para ella Que está chiquita Tiene un año y medio Entonces pues Dije no Mejor no No sé La verdad Si para otra cosa Lo pueda estar Utilizando Igual Lo voy a pensar Pero Si no Pues lo voy a estar Sacando Y esta tela Que está preciosa Me encanta El color Me encanta El estampado Que tiene De hecho Me hice Un bustier Con este En otro video Se los estoy Se los muestro Pero Lo que tiene Esta tela Aunque hay unos pedacitos Ya como ven Ya está cortada Ya la utilicé Como les digo Me hice un bustier Pero En algunas partes Se me Como la tenía Como la tenía Mucho tiempo Guardada Para ponerla Como en la pared No sé si Recuerdan Hace mucho Tenía una tela Así en mi pared De mi cuarto Pero Ya pasó Como esa época En la que me gustaba Eso Y bueno La voy a estar Sacando Yo creo Es como Dos metros Un metro y medio Es bastante Las telas Las telas Que son así Por cantidad No crean Que las voy a tirar A la basura Y ya Las voy a echar En una bolsa Y como En alguno De mis otros videos Ya les había contado Allá En la casa De mi mamá Enfrente Vive una señora Como que Agarra las cosas Y agarra Lo que a ella Le sirve Y lo que no Pues lo tira Así que bueno Pues Esta seguramente Para algo Le servirá Y pues La voy a echar Como en una Bolsa aparte Donde haya Como puras Cosas limpias Que pueda utilizar No le voy a poner Basura Ni nada De eso Estos también Son viniles Pero son Pedacitos chiquitos Y de hecho Tengo un rollo Grandísimo De este Así que a lo mejor Este también Lo voy a estar Sacando ya Este pedacito De tela También se la voy a echar Ahí a la señora No sé Si en algo Le pueda servir Esta tela También es bastante Pero creo Que esta La voy a estar Cortando en pedacitos Para utilizar Aquí para limpiar Es una tela Que no está Rasposa Ni nada Pero ya no me gusta Como para hacerme ropa Así que Esta la voy a utilizar Como para trapo Esta es otra Con la que me hice Un pantalón Y me encantaba Pero Ya Esta cantidad Que me quedó Ya no me alcanza Para otro pantalón Así que la voy a estar Sacando Porque para una Para una blusa Está demasiado Gruesecita Y bueno chicas Aquí ya es El siguiente día Miren como Ven Por aquí Estuvimos teniendo Visita Esta es Mi monita Mi sobrina Mirenla Mi hermana La puso a guardar Esos patrones Que me sacó De una caja Me sacó Todos Los patrones Y unas Unas telas Que tenía Ahí adentro De esa caja Y miren Ya los está guardando Otra vez Ay no Se me hace tan curiosita Que mi hermana Le dijo Que los guardara Y ella Empezó a guardarlos Mira miren Les dice Que ese no lo va a guardar Ay no Es bien inteligente Mi monita Ay no La adoro Miren Que curiosita Se mira Pero bueno Aquí la tuvimos Un ratito En la casa Y ya se imaginarán Chicas Todo lo que me andaba Desacomodando Y agarrando Ay mona Ya me mojaste Mi pantufla Quiere sacar la pelota Para enseñárselo Miren chicas Mi peludito Lo tengo aquí Acostadito Porque amaneció Como Hoy ya es otro día Amaneció Como Como nervioso Ya le había pasado Esto una vez Y le resultaron Unos Son como Unos calmantes Pero vienen Pero vienen En forma Como de Premios Así Como de Comida Así Están Muy chiquitos Como en forma De corazoncito Acostaba Y a cada rato Se paraba Se acostaba Se paraba Así estaba Como que algo Le incomoda No sé Y la otra vez Que le di Esos Que lo lleve Al veterinario Porque ya le había pasado Se los di Y ya para en la tarde Ya estaba bien Espero que esta vez También pase lo mismo Ya he estado Dándole masajes Para que se relaje No sé Si irme a acostar Allá En el cuarto Con él O Es que siento Que entre más Silencio Este Como No sé Como que más Se concentra Uno en lo mal Que se siente No creen Ya me lo traje Para acá Para el cuarto Para que repose Un ratito ¿Verdad mi amorcito? Que me repose Mi pequeño Mi pequeñito Hermoso Te amo Mi amor ¿Sabes que eres El amor de mi vida Hecho perrito? Siempre le digo Eso Peludito Bueno amigas Pues Como ven Ya me estuve Trayendo a Peludito Aquí al cuarto Porque Estuve pensando En lo que estuve Trabajando allá En mi cuarto Dije pues A lo mejor Él si necesita Estar como En un lugar Tranquilo Sin tanto ruido Allá pues Están los ruidos De la máquina Y todo eso Este Y terminé Lo que tenía que hacer Y ya me lo traje Para acá Para el cuarto Me vine aquí con él Para que Este Pues esté más tranquilo Repose un ratito Soy fiel creyente Que cuando reposas Pues el cuerpo Pues como que Obviamente agarra Energías Se recupera Y todo eso Así que bueno Pues ya Me lo estuve Trayendo para acá Ya en el siguiente Video les cuento Como siguió En el transcurso De este día Les agradezco Mucho por haber Estado aquí Y no olviden Que nos vemos En el siguiente video Bye Bye ¡Suscríbete al canal!